Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como usted seguramente sabe, hay un nuevo grupo parlamentario en el Senado de la República. Es el Grupo Parlamentario Plural, formado por ex-senadores del PAN, del PT y un senador sin partido. Nos acompañan dos de ellos. Yo soy María Scherer, me da mucho gusto que me acompañen aquí esta semana en Latinus. Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez, qué gusto tenerlos por aquí. Gracias. A ver, ustedes dicen que los partidos no están representando a la sociedad y eso van a ser ustedes. Los partidos se supone que esa es una de sus funciones, ¿no? Para eso están, para representar a los ciudadanos. Dicen también que ustedes no van a confrontarse, aunque quieren la reconciliación, y yo quisiera que nos explicaran cómo van a representar mejor a la sociedad que los partidos o cómo van a reconciliar a los grupos ya existentes creando otro grupo, ¿no? Me parece que más grupos no hacen más democracia. Concretamente, ¿no? En concreto, más allá del rollo, ¿qué van a hacer que no hubieran podido hacer ustedes en sus respectivas bancadas en su momento? Mira, sí hay una crisis de representación. Eso es un hecho real. Eventualmente, los partidos son la forma más civilizada o menos mala para la competencia del poder hasta ahora. Pero pienso que este grupo sí es un signo de los tiempos en la búsqueda de otras formas y espacios. La segunda es que nos encontramos con causas. Y a partir de esas causas, no solo en términos de la construcción de confianza entre nosotros y nosotros, Comadero fue viajar por el presupuesto para Chihuahua, justicia para Chihuahua. Con Germán, el tema de la no extensión del mandato del presidente de la Corte. Con Nancy de la Sierra, el tema del cambio climático, los niños con discapacidad, o ponerte tres ejemplos. Y pienso que esas causas tienen hoy mucho más correlato en la preocupación de la gente, o poner ejemplos, que en lo que hacen los partidos. Y la tercera es que hoy sucede que hay un monopolio que controla. Y en muchas ocasiones las votaciones tienen que ver con los intereses de las cúpulas partidarias, que se disocian con lo que la gente está necesitando. Al romper con esa relación, mi pensamiento tiene que ver con una relación de mucha más libertad. Y pienso que eso sí va a ayudar no solo al debate y no solo al entorno de la polarización, pensando que la pluralidad es una de las vacunas para ese problema. Germán, varios partidos, sobre todo el PT, Moreno y el PAN, pierden votos en el Senado. Pero en términos parlamentarios, no estoy segura si su grupo cambia realmente la correlación de fuerzas. Un día te dije que algo, cuando lo anunciaron, yo hablé de la minibancada y tú me dijiste con razón, ¿cuál minibancada? Hay otras más, hay otras menores. Hay más minis, dice. Vamos a respetar. Pero a mí me parece que tienen un objetivo más político que estrictamente parlamentario. La verdad es que sí tenemos el objetivo de liberarnos del corset, de la muralla vieja de los partidos. Si la gente se siente contenta con cómo está representada con los partidos, pues nosotros no tenemos nada que hacer. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no se siente contenta con los partidos. Y la verdad es que sí somos una fuerza, porque muchas de las grandes decisiones se han decidido por uno, dos o tres votos. Para empezar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, Simón Radio se quejó de que tiene más teléfono, más trabajo. Entonces, nosotros no tenemos jefes, no tenemos dueños y no es contra nadie. No es contra el presidente. No le vamos a decir al presidente, no le vamos a responder con fobias partidarias como la oposición. Ni le vamos a decir al señor presidente, sí señor, a todo lo que usted diga. Ni vamos a voltear a ver a Palacio Nacional para analizar sus iniciativas. Proponemos analizarlas, estudiarlas, argumentarlas. Un debate más sereno, más tranquilo, más sensato, más de información y de datos. No de confrontación, de estridencia, de espectáculos que dan pena. La verdad, María, nosotros sí queremos en ese sentido serenar al Senado, no hacer politiquería, como dice el presidente López Obrador. Y, como bien lo dijo en una mañanera de la semana, usamos nuestra conciencia libremente. Y ese gesto se lo aceptamos y se lo aceptó Emilio en la tribuna muy bien. Y el gesto del secretario de Gobernación, Adán Augusto, que también fue a hablar de pluralidad y de sensatez, se lo agradeció desde la tribuna en nombre ya del grupo, Emilio Álvarez y Casa. Entonces, por ahí podemos transitar a construir bienes públicos tangibles para la sociedad y temas nuevos que nosotros podemos llevar sin estar volteando a ver a Mario Delgado o a Marco Cortés. ¡Qué fiaca! Pues sí, pero en esos términos, ¿no?, de no tenemos jefes, pues a lo mejor no se hacen caso ni entre ustedes mismos, ¿no? O sea, a lo mejor, hipotéticamente, ¿no? En X asunto, ustedes cinco mismos, plurales como son y sin jefes como dicen ser, pues pueden votar de manera distinta, ¿no? Es correcto, no van a votar los cinco necesariamente de manera igual. Entonces, no hay, lo que yo veo es un cierto riesgo de que como grupo puedan caer en la irrelevancia. Mira, hay dos tipos de votaciones que en el Senado tienen una enorme trascendencia. Las reformas constitucionales y las designaciones, que requieren dos terceras partes. Morena y sus candidatos no tienen esa votación. Y eso ha obligado a un término de relación para negociar. Y la Guardia Nacional fue un ejemplo. Hoy regresa el círculo porque el presidente insiste en el tema de la militarización. El Senado la cambió. Y la cambió bajo la condición de que entonces no pasa. Vienen temas como el INE, vienen temas como la militarización, vienen temas de otra naturaleza o nombramientos de ministros de la Corte. Cinco votos hacen la absoluta diferencia. Pero el término de relación entre nosotros es de libertad. Y no hay que tener miedo a eso. No hay problema con la diferencia, no hay problema con la diversidad. ¿Cuál es entonces la vacuna, por así decirlo, que tenemos a ese proceso, María? Lo que nos llevó a sentarnos juntos. Que fue meses de dialogar, de dialogar y de dialogar. Y poner por delante las cosas que conseguimos y hacer a un lado lo que no nos parece que nos encuentra. Así va a ser y mucho. Así va a ser. Y no tiene su problema. Pero en las decisiones fundamentales haremos el máximo esfuerzo por tener un acuerdo para ir a sentarnos a negociar y discutir los puntos que nos parecen relevantes. Y si no tienen los votos, a mí ya me pasó una vez. La primera vez que la reforma educativa no pasó fue un voto. Y me hablaron en el pleno para decir, oye Emilio, ¿no cambiarías tu voto? No, no lo cambiaron. Y ese tipo de cosas van a pasar, María. Van a pasar las dos cosas. Habrá momentos en los que no estemos de acuerdo, pero haremos un ejercicio de diálogo para buscar que en las fundamentales vayamos unidos y con nuestras posiciones a negociación. ¿En qué términos? Pues una parte muy importante de nuestra agenda, yo te lo explico con mucha claridad, en derechos humanos. Viene de los colectivos de víctimas, viene de las organizaciones de derechos humanos, viene de las recomendaciones internacionales de los organismos que hacen referencia a México. No es que sea una agenda sacada de la nada. O sea, sí tiene un correlato con agendas de sociedad civil o de expertos o de académicos. Y lo que sí sucede, María, es que en muchas ocasiones el Senado tiene autorreferencia. Le tienen pavor al parlamento abierto. Y sí pensamos a abrir esas puertas y siendo cinco es mucho más viable. A ver, entonces, para empujar su propia agenda y que no caiga en el vacío, porque los otros grupos parlamentarios no van a abrazar sus causas, ¿no? Supongo. Por ejemplo, el tema de la reforma de la fiscalía. Hombre, ni siquiera se atrevieron a hacer un foro abierto de la manera que implicara no solo escuchar un forito a distancia de una hora, sino sentarse a discutir los temas sustantivos que llevar alguna modificación de que saquen lo que trajerían. Entonces, por esa razón, ¿no? O sea, propiamente por el asunto de las causas y en segundo término, porque efectivamente cada voto cuenta y cada voto cuenta mucho, ¿no? Es oro. Entonces, su expectativa es reclutar a otro senador o no reclutar, ¿no? O sea, no digo que vayan por ahí robándose senadores, ¿no? A lo mejor ellos mismos, pues, acaban cayendo por ahí, ¿no? No, nosotros no queremos hacer esto contra nadie. Y el sistema de partidos no debe tener miedo a la libertad. Pero el sistema de partidos, si vemos la Constitución, hay que recordar que históricamente ya el sistema de partidos no es un monopolio. Los partidos son algo viejo. Desde el siglo XIX hasta Hitler se le ocurrió hacer uno. Entonces, no es una cosa... Y no van a dejar de existir tampoco. Pero, pero, verdaderos partidos. Insisto, si la gente está satisfecha, pues, no va a ver con buenos ojos esto. Pero creo que no está satisfecha. Pero la historia, si ves la historia constitucional, de reformas constitucionales al último, María, de esta última etapa, se ha estado abriendo ese cascarón. Primero fueron las candidaturas independientes, entraron las candidaturas independientes a la Constitución y después entró la reelección. Ahora entran los grupos plurales. Eso es lo que nosotros estamos abriendo el cascarón de la representación partidaria vieja con la que no estamos satisfechos. Yo no estoy satisfecho. Insisto. Y queremos refrescar el debate. Y nosotros creemos que no debe haber un criterio de discriminación para nadie y para nada en la vida diaria, en la calle. No se debe discriminar por credo, por preferencia sexual, por condición económica. Pues tampoco en el Senado se debe discriminar a quienes no creemos en los partidos. Y se nos debe dejar libre nuestra garantía de opinar como opinan los periodistas, de opinar como opinamos nosotros y de asociarnos para tratar los asuntos políticos de este país. Y también hemos puesto rayas, también ponemos líneas. Nosotros vamos por una reforma que fortalezca nuestra democracia, no que debilite nuestra democracia, no que debilite al árbitro electoral. En eso también lo decimos desde un principio y estamos de acuerdo los cinco. Y en decisiones fundamentales vamos a tratar de ir los cinco. En decisiones fundamentales. En decisiones de conciencia, en decisiones tranquilas, pues por supuesto que podemos expresarnos en pluralidad, pero queremos hacer valer nuestro grupo. ¿Van a malcanizar el Senado como tema Monreal? Dijo Monreal eso y a mí me llamó la atención. Porque no es el caso. Yo creo que la expresión por la puerta de atrás de tener miedo de que salga más gente. Yo creo que ese temor existe cuando llegamos el martes al Senado. Sino que se creen tres grupos parlamentarios plurales, sino que el que existe ahora crezca. Yo me voy, yo me voy, ¿por qué no me invitaron? O sea, yo pienso que el temor es real, María. Pero el fenómeno tiene que ver más en un asunto de los próximos tres años, cómo incidimos de mejor manera en la agenda. Y yo pienso que la idea del grupo plural no solo le cae bien al Senado. Yo pienso que le cae bien al debate nacional. Y cuando decimos, mira, es que si seguimos con la lógica de los extremos y las estridencias, acaban siendo muy funcionales. O sea, tú ya sabes, cuando llega un tema a la agenda, ¿qué va a decir Morena? ¿Qué va a decir el pan? Le saque. Y ya sabes que va a encontrarse un argumento jurídico para oponerse unos a otros. Pero honestamente, una parte importante de esos debates no tiene nada que ver con lo que la gente está esperando. Y me parece que sí, descolocarse de ese término de relación donde deja que está la confrontación, creo que puede ayudar. Y yo tengo la absoluta certeza de que un grupo de cinco sí puede cambiar. La balkanización me parece que no es la expresión correcta. Porque también estas ideas de libertad amenazan a los que tienen controles. Y pareciera que no del todo gusta. Pero mira, el propio Ricardo Monreal hizo un grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados entre el 12 y el 15 cuando ni siquiera en su puesto tendría derecho para. ¿Por qué se hizo? Pues porque fue el signo de los tiempos entre 95 y 97, 94 y 97. Aguilar, Sincer, Tonatiuh, Bravo y tres más hicieron un grupo ciudadano en la Cámara de Diputados. En Veracruz se vale, en Aguascalientes se vale, en la Constitución de la Ciudad de México se vale. Es decir, hacia allá nos estamos moviendo. ¿Qué hace este precedente en el Senado? Acelerar un proceso. O sea, justo me parece que el que falta que llegue para allá es Monreal, Germán. O sea, yo tampoco entendí lo de la balcanización. Yo me acuerdo de un novelista de los Balcanes, Ismael Cadare, y yo le contestaría con un título de una de sus novelas que a mí me encanta. El nido de la vergüenza. Yo no quiero que el Senado sea un nido de la vergüenza, porque si ahí hay un Senado débil, hay una república débil. Lo que fortalece a la república, desde los romanos, de los viejos romanos, lo que fortalece a la república es un Senado fuerte, un Senado que se haga escuchar. Yo no quiero vivir en un México de un caudillo, ni que le dé vergüenza a mí ser político, ni que me dé vergüenza de lo que yo dije en la tribuna. De repente da vergüenza los debates que se oyen en la tribuna. De verdad. Nosotros queremos en esto altura, sensatez, cortesías para debatir, tranquilidad, cultura, información, datos precisos. Eso es lo que queremos. Y nosotros, a nuestro grupo, ¿es bienvenido todo el mundo? Sí, pero nos reservamos el derecho de admisión. Sí. Ah, pero por supuesto. A ver, pero no puede convertirse este grupo parlamentario plural, ¿no? O sea, más allá de sus aspiraciones y sus buenas intenciones, ¿no? Con el Senado. ¿En una plataforma política opositora alterna? Nosotros no estamos pensando en aspiraciones personales de nadie, ni buscamos que esto no, pero a lo mejor otros que sí tienen aspiraciones políticas encuentran, o sea, encuentran un, pues una herramienta útil, digamos, el grupo parlamentario electoral. Yo creo que tiene mejor respuesta, Emilio, pero sinceramente yo quiero decir que muchas de los problemas de las votaciones de los partidos no es que le pidan permiso al presidente para votar, eso, pero otros de la oposición le piden permiso a sus gobernadores de oposición para votar, a los del PRI y a los del PAN, a los gobernadores del PRI y a los del PAN, y hasta los últimos que tenían el de Michoacán que hoy termina. Entonces, le van y le piden, o a los poderes fácticos también, y en eso nosotros no tenemos dueño. Ni volteamos a Palacio, ni volteamos a los gobernadores, ni queremos nuevos gobernadores, ni nosotros una empresa nos patrocina. Ningún poder fáctico nos patrocina. Hemos renunciado a nuestro dinero como bancada y hemos renunciado a las presidencias. En términos del obradorismo, no queremos cargo, queremos encargo. Mira, en el ámbito de nuestro trabajo, pues hombre, claro que hay riesgos, como los aéreos de salir a la calle. Sales y mi hijita te dice, no, te dice a tu mamá, llévate el suete, llévate el 20, cuidado en el camión, cuidado en el PC, cuidado en tu celular. Claro que hay riesgos en la calle. Pero no por eso la gente se queda en su casa. Nosotros estamos en un entorno, por supuesto, de profundas tensiones y contradicciones. El Senado es más o menos un espacio que concentra las contradicciones y conflictos del país. Porque además está así representado todos los estados. Pero no pretendemos ni hacer un partido político, ni hacer de la chamba ningún precandidato, candidato o fuerza política. El asunto de liberarnos de ese compromiso, la verdad es que nos pone una condición de libertad. Yo reconozco mucho a mis cuatro compañeras y compañeros porque ellos están haciendo una especie de salto al vacío al renunciar a la certeza de seguridad de un partido, los suministros, la administración. Incluso está ahí ahora la dificultad que va a pasar con sus equipos. Yo hace, pues, desde que entré estoy en ese término de relación. No tengo mucha dificultad. Eventualmente... Ya te hallaste. El más pobre. Tres meses me eché la batalla para que me dieran la palabra. Tres meses para poder... Hoy, bueno, está bien. Hoy yo quiero intervenir en las glosas. No, es que no está permitido porque usted no tiene partido. Usted no es independiente. Ustedes dicen, me eché más o menos seis meses de ese conflicto, María. Tres años listos. Yo tengo derecho para hablar en la instalación del Congreso. Hay las glosas, hablo. Hay los informes, hablo. Voy a las comisiones. Se generó una práctica parlamentaria que abrió esa puerta y se entendió que no era amenaza. Toda proporción guardada pienso que va a pasar un fenómeno similar. Este grupo parlamentario, de hecho, está constituido. Estamos en los términos de la negociación de derecho y por eso se pidió a la Junta de Coordinación Política, porque es una hipótesis para la cual no está regulada la norma. Y no basta decir, no, pero es que la norma no dice. Sí, pero es que tiene otra hipótesis. Cuando hay vacíos jurídicos o hay contradicciones, ¿qué se hace? Se interpreta la norma superior. El Senado tiene facultad para interpretar la Constitución. Y aquí aplican nuestros derechos constitucionales de libertad y asociación de reunión de pensamiento. Entonces, tendremos que interpretar con eso y creemos que hay margen para una solución legal y política. Sí. Si se reservan el derecho de admisión, dame el perfil del senador que no aceptaría, que rechazaría el grupo parlamentario. No, el perfil es el que no aceptaríamos, es el que no admite la vergüenza pública, el que no admite la decencia, el que llega con dueños y que llega con aspiraciones personales, el que quiere ser gobernador de cualquiera de los estados. No estamos para eso. Hay un filtro muy bueno. Quien tenga aspiraciones, esta es una plataforma pobre para eso. Porque no podemos ofrecer candidaturas. No tenemos dinero. Y si tú quieres ser candidato, no te vas a donde hay pobreza, te vas a donde hay lana. Entonces, el primer filtro es una situación de realidad. Si tú quieres ser candidato, necesitas estar en la boleta. Nosotros no le podemos garantizar estar en la boleta a nadie. Y eso de saque va a detener a muchísima gente. Tal vez nos mirará con simpatía, pero si quieres estar en una boleta para ser gobernador o para lo que sigue, pues nos verá bien, pero no podrá. Vamos, sí, pero pueden crecer y hacerse fuertes y después ir con otro que sí permita todo eso. Yo conozco casos de gente, hombre, me encanta la idea, pero yo no voy a renunciar a la presidencia de mi comisión, porque la presidencia de mi comisión me da una serie de interlocuciones a las que yo no estoy dispuesta o dispuesto a renunciar, de saque. A ver, ¿por qué no? Ya han explicado ustedes que la coordinación del grupo es barrota, ¿no? Ya llevo un mes. ¿Por qué no empezaron con una mujer? Es vicecoordinadora la mujer, Nancy. Es vicecoordinadora. Sí, sí, nos hace falta una mujer, somos tres hombres, hubo tres valientes. ¿Por qué no fue coordinadora la primera? Es una muy buena pregunta, pero es Nancy de la Sierra. Creo que se equivocaron en eso. Mira, eventualmente, pero tal vez también nos ayude para una mejor transición, quien tenga el mejor diálogo con Morena. Eventualmente eso nos ayuda más. Y además no nos genera mucha preocupación. ¿El mejor diálogo con Morena lo va a tener Germán, que dejó la banca de Morena? Yo creo que sí. A mí, a mí, la mayoría no me habla. A Madero, no creo que muy mucho. Y a las compañeras del PT, una es expulsada de Morena, y otra no muy la quieren por cómo ha venido votando. Eventualmente tú lo ves desde afuera, nosotros lo vemos desde dentro. Pero también, muy probablemente, el próximo semestre puede ser Nancy. Y yo creo que sí, porque es la vicecoordinadora. O sea, puede ser un gesto, te la compro. Hubiera sido bueno, también. Pero también pudiera tener otro sentido. Pues es que los partidos no les han dado a las mujeres los espacios que las mujeres deberían tener. Es correcto. Ahora, yo insisto en que el tema personal para nosotros no es, a nosotros nos falta una mujer para tener equidad, varidad, 50%, y es bienvenida cualquier mujer, desde latinos lo decimos, es bienvenida una mujer. Que no tenga aspiraciones, que no quiera ser candidata. Que no tenga aspiraciones, que no quiera ser candidata. Que esté dispuesta a renunciar a sus comisiones. Es un tema por los ciudadanos, para los ciudadanos, y que esté dispuesto o dispuesta a aventarse al vacío parlamentario, pero que quiere ser útil con la sociedad. Senadores del Grupo Parlamentario Plural, muchísimas gracias por platicar conmigo para latinos. Gracias, María. Gracias, María. Esto es muy bien. Gracias, sobre todo, y como siempre a ustedes. Aquí lo espero la próxima semana. Que le vaya muy, pero muy bien. Gracias, María.